¿Qué tal amigos del YouTube? Espero que se pasen un excelente día o tarde o noche, espero que se encuentren bien. En este nuevo video vamos a hacer un unboxing de un producto que me llegó. Ya saben que en la descripción del video les dejo el link de compra por si animan a comprarlo. Lo adquirí con una persona que se dedica a vender este tipo de productos. Vamos a ver qué es y para qué nos puede servir. Llegó por DHL el paquete. Bueno, vamos a ver qué contiene. Miren esta cajita. Viene bien empaquetado, eso se agradece. Ahí está, son dos cajitas. Un pulparindo, se agradece. ¿Qué más contiene? Creo que hay algo acá dulcecito. Se agradecen los dulcecitos. Y es todo lo que contiene la caja. Me parece que venga bien empaquetado el producto. Y vamos a desempaquetar primero uno. Este, como verán ahí dice la marca Bentley. Vamos a abrirlo. Últimamente me he vuelto un poquito conocedor de perfume. Realmente no era un mundo del cual yo conocía. Y apenas me adentré al mundo de los perfumes. Este es el Mencliff or Men Intense. Es de 100 mililitros. Es de 100 mililitros. Ahí vienen los ingredientes. Ahí vienen los códigos. Estas compras fueron a ciegas. Realmente no sé a qué huelen. O bueno, sí sé a qué huelen. Por las reseñas que he visto. Pero como tal no sé cómo huelan a mi piel. Cada pH de cada persona es diferente. Y bueno, ahí está el código. Que debe de coincidir con el código de la caja. Ahí está. Este es el primero. Como les digo es el Bentley for Men Intense. Aquí vienen un poquito los ingredientes que contiene este tipo de loción. Y es de una fragancia. Que es este. Como lo dice el nombre intenso. Y vamos a. Probarlo posteriormente. Ahora nos vamos con el otro. Este también. Es un. Perfume. Conocido. Son. Fanáticos del perfume. Lo ubican muy bien. En el mundo de la perfumería. Pues es el club de Nuit. Intense. Para hombre. Esta es la versión perfume. Ahí están sus códigos y todo. Tienen una bonita presentación. Tiene este como. Como diamantito. Pero pues no es un diamante. Esta es la versión de. 200 mililitros. Es de la casa. Perfumera. Armaz. Tiene varios. Tipos de. De perfumes para hombres. Y aquí veramos. Aquí verán. Pues es la presentación. De 200 mililitros. De este perfume. Trae aquí. Estos pequeños. Cristalitos. De buena calidad. Obviamente son productos originales. Y este es el club de Nuit. Intense for men. O bueno. Para hombres. Bueno. Ya hay muchas reseñas de este tipo de perfumes en internet. Creo que no es necesario hacer. Algún otro. Algún otro reseña. Simplemente les quería mostrar el unboxing. Espero que les haya gustado. De estos dos perfumes que adquirí. Y ya saben que en las descripciones del video. Les dejo el link de compra del vendedor. Para. Si los quieren adquirir. Pues adelante. Y así de todo por esto. Unboxing. Espero que les haya gustado. Ya saben. Suscríbanse. Compartan. Dejen su like. Y nos vemos en otro próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.